¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal, espero que todas se encuentren súper bien y bueno, bienvenidas a las nuevas suscriptoras. Bueno, el día de hoy les traigo un video sobre una plancha que me traía como que, no sé, unas ganas de la verdad probarla, así que pues el día de hoy les traigo esta reseña, que bueno, yo recién la voy a estar usando, así que va a ser primera impresión y es esta plancha que es la famosa plancha de vapor. Ustedes saben que esta plancha supuestamente promete que te endereza cualquier tipo de cabello, sea lacio, zamba, todo, todo, todo. Hasta Juan puede quedar lacio con esta plancha. Así que la verdad que estoy como loca queriendo probarla y estoy como que medio emocionada, ¿no? Pero la verdad que sí, estoy muy emocionada, chicas. Y muy alegre también, así que sí que hay que aprovecharlo. Bueno, aquí les cuento. Esta plancha yo la compré en esos anuncios que hay por Facebook, que bueno, que ahí salen bastantes productos, a veces que los anuncian y todo eso. Así que bueno, decidí mirar y no sé, me picaba la mano y sí que lo compré. Me costó unos 49.99 dólares y sí tardó un poquito en llegar porque incluso cuando ya estaba tardando como que me dije, bueno, ya salí perdiendo. Creo que tal vez fueron unos ladrones, no sé. Estaba un poco asustada porque la verdad de que sí da miedo a veces comprar en páginas, pero pues me llegó en más o menos en más de dos semanas, dos semanas y poco, casi tres, digámosle, que tardó un poquito la plancha. Pero estoy contenta que me haya llegado, la verdad, porque al menos así ya me quedé tranquila porque imagínense pues que yo se hubiese pagado y no hubiese llegado absolutamente nada. Creo que ahí sí estaría como que bien triste. Así que bueno, chicas, vamos a comenzar con el tutorial. Mejor dicho, pon la reseña. Así que bueno, así es chicas, la plancha es roja. Es la que ustedes tal vez ven por Facebook, ¿verdad? Entonces vamos a usarla. Esta plancha es roja. Aquí está. Es roja. Es así. Y bueno, yo tuve que ponerle este adaptador blanco porque me vino así. Esta puede funcionar aquí en Japón poniéndole este y bueno, le saco para utilizarlo, por ejemplo, en Perú en el caso de que me lo lleve. Y bueno, ese es el adaptador que le pude poner yo acá para que, bueno, pueda funcionar. Esto de aquí tiene hasta 200 grados. Y en la partecita de acá, como pueden ver ustedes, es para ponerle las gotitas de agua. Si no me equivoco. Y bueno, es así. Yo no sé para qué tendrá estas cosas. La verdad es como que esta parte es como que para abrir más los agujeritos que trae aquí la planchita. Tiene para... Tienen tres partes. No sé si ustedes me entenderán. Aquí en esta parte. Tiene este de aquí para regular. Seguro para como que salga el vapor. Creo que tú puedes elegir ahí. Y bueno, como les digo, tiene de 120 a 200 grados. Después tiene este segurito. Este segurito que tiene acá. A ver, déjenme que... No sé. ¿Dónde está? Ok. Ok. Sí, sí, sí. Ok. Bueno. Disculpen que me trabe. En la parte de acá tiene un candadito. Es para cerrarla. Como pueden ver, así más o menos las sierras. Y en la otra parte es para abrirla. Sino que no la entiendo todavía. La pachurras y pues la puedes abrir más. Luego la aprietas el otro lado y pues la puedes cerrar un poquito más, ¿no? Es como para que no la dejes ahí abiertita. Pero acá trae los botones para prender, para subir, para bajar, la potencia del calor. Y listo. Esto dice que es de cerámica. La parte de aquí. Ok. Esta plancha trae esta jeringuita que está aquí, como pueden ver, chiquita. Y me trae su folleto para que, bueno, aprendas un poquito más y eso. A ver, lo que sí, este, me quedé como que como un poco con la duda es que a la hora de poner el agua. Es el único problema. Ok. Pero pues en la parte de acá lo abres y sacas este tanquecito. Ups, creo que esto. Acá habrá nadie. Un pasito de agua. Así que voy a ponerle aquí en la jeringa. Como que acá puedes llenar el tanquecito. Me imagino que eso sí. O sí. Hay que llenarle el tanquecito que está acá. Entonces vamos a seguir llenando. ¿Qué hago? Ni sé lo que hago aquí. ¿Cómo llené el tanquecito? Ustedes me ven, se ríen. Bueno, vamos a seguir aquí llenando acá el tanquecito de agua. Creo que son como para tres veces esto. O sea, sacas, son para poner tres veces. Ok. Vamos nuevamente. Ahí está. Bueno, ya le puse aquí el agua y ya le puse también este jebecito que tiene acá para protegerlo. Ahora vamos a enchufar. Así que me da miedo cuando enchufo cositas que no salen. Me da miedo. Ya saben que sí. Por última vez me ven. Bueno, vamos a. Aquí sigo. Ahora sí. Está en 120. Vamos a ponerle el tanquecito. Creo que es así. Si no me equivoco. Así es. O no es así. Ok. Se siente que se calienta bien rápido, chicas. Ya huele rapidito a caliente. Ok. Lo pondré a 180 porque a 200 no lo voy a poner. Ok. Vamos a dejar que caliente. Ahí está. Que prenden los lucecitas. Y bueno, como que se siente que ya está calentando ahí. Y bueno, vamos a ver qué tal, chicas. Voy a dejarlo unos minutitos. Creo que será. Tal vez para que caliente. Y regresamos. Un minuto, chicas. Ahora sí. Vamos a agarrar un mechón. Esta parte de acá que tengo, tengo unos cabellos, unos bebés que miren cómo me crece. Me crece mucho y muy rápido el cabello. Bueno, ya está caliente. No sé cómo es la gracia. ¿Cómo es esto? Ok. Acá trae un botoncito como para que si quieres que salga el humo o no. Y el otro pues le he puesto en medio. Vamos a ver. Ay, me da miedo. Ok. Vamos a ver. Vamos a jalar el cabello para acá. Ay, me da miedo. Bueno, en mechones delgados, como que no he sentido tanto. A ver, déjenme darle otro chance. Si no, te bota por la ventana. Ok. Ahí sale el humo, ¿vieron? Bueno, así te lo hice bien. Pero, pues, espere más cosas. Espere más de esta plancha. Bueno, vamos a agarrar más mechones para ver qué tal. Ok. A ver. Voy a agarrar uno más grande porque siento que como que no agarra muy bien los mechones pequeños. Así que ustedes van a ser testigos, ¿ok? O sea, que estuviera planchando con mi plancha de ropa. Bueno, eso pasa por hablar mal de la plancha. ¿Has dicho? No hables antes. Ni sé cómo has dicho. Ay, no, chicas. De en serio. La plancha sí es buena, solamente que como que al principio no. Pero el mechón grande, sí. Y sí que me quemó el vapor. O sea, lo que sí siento, lo que sí he sentido la diferencia en comparación de mi plancha que yo tengo, es que siento que tu cabello sigue igual así como lo tienes. O sea, en mi caso, maltratado. Pero, este, no lo siento como que te lo seca o te lo quema. Eso es lo bueno. Eso es lo que yo siento. O sea, con esto como que sí me alegra, ¿no? Porque me alegra de que no me lo quema. Y, pues, ya no estoy con esa preocupación. Eso es lo bueno, ¿ok? Y la verdad que sí. Le he sentido ese cambio. Así que voy a acercar un poquito. ¡Au! De nuevo. Todavía mi cabello no está liso porque solamente he enlizado tres mechones, cuatro mechones. Así que, este, vamos a agarrar un mechón de acá, ¿ok? Lo que sí veo es que como que le da brillo. Y sí, como que no es como esas clásicas planchas que sí se siente que quema y quema el cabello. En esta parte, pues, no. No me ha pasado eso. ¿Pueden ver ustedes? Ahí está. ¿Ok? Pueden ver. Ahí sale el humo, ¿bien? Pero, bueno, tengo que pasar el otro lado también porque como que ese lado, el otro lado no pasó. Pero, queda, lo que sí me gusta es que queda suave el cabello. Pues, si ustedes lo han probado, pues, me van a decir que sí estoy haciendo la verdad. Porque, ¡Au! Sí me gusta. Me ha doliado. Ok, me ha gustado como me ha quedado acá. O sea, sí me ha agradado. Mira como deja. El cabello queda muy bonito. En serio, chicas. Bueno, la verdad que pensaba que, al principio pensé que me iba a, como que a desilusionar. Pero, luego como que me agradó. Así que, voy a ir avanzando en mi demás cabello. Ya le hice esta parte. Pero, no está todo el cabello liso. Pero, me ha gustado como me ha quedado así como está. Me ha gustado porque siento como que no me ha malogrado el cabello. Se ve bonito el cabello. Ahora, pues, ustedes pueden ver la otra parte. Como que le ha bajado bastante el volumen. Pueden ver, esta es la otra parte que no tenía lisa. Y esta es la que le he pasado a la plancha. Y bueno, este, lo que sí me olvidé de decirles es que estoy utilizando este protector de calor. Cuando he utilizado la plancha. Bueno, yo cuando fui a la farmacia, la señorita me dio esta. Y está bien bonita. Miren, es justo desde la sirenita. Así que, me olvidé de decirles que estaba utilizando este. Solamente, le puse un poco arriba y en las puntas. La parte de adentro. Ahí está. Y bueno, continuamos con el cabello. Ok. Recomiendo que sea con unos mechones más grandes. Para que, pues, se pueda, pueda trabajar muy bien la plancha. Así que, nuevamente aquí vamos. Para que ustedes vean. Fíjate que en una parte que no agarro. Pueden ver, en esta parte de acá no agarro. Solamente te lo plancha así. Y es lo bueno que no se siente que te quema el cabello. Yo la verdad que tenía miedo que me quemara el cabello, la verdad. Pero, no, nada que ver. Porque tú cuando te lo agarras, sientes esa sensación que tu cabello está suave. Y que no se ha quemado, ¿no? Entonces, eso es lo que me alegra de esta plancha, chicas. Así que, voy a acabar y regreso. ¡Gracias! 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 Así es como me quedó el cabello. Y déjenme decirles que me encantó la plancha. Y le voy a decir las razones por qué me gustó. Como pueden ver, el cabello no luce quemado. Lo que me gusta es que cuando toco mi cabello, como que se siente como si nada le hubiese hecho. Yo siento que es por el agua, creo yo, por el vapor. Porque la verdad, siento mi cabello de otra manera. Y la verdad que me ha gustado bastante. Siento que sí lo ha alisado, miren ustedes. Y eso que no le ha pasado totalmente en todo el cabello, pero me ha gustado. Lo que sí he hecho es agarrar mechones más grandes para que pueda quedar mejor. Porque si agarro mechones más delgaditos, como que siento que no. Pero esta la adoré. Ustedes pueden ver. Yo siento que sí, más que feliz con la plancha. En serio que valió la pena pagar estos 40, 49 dólares. Bueno, casi 50. Y la verdad, me gustó como me dejó el cabello. En serio, chicas, se los digo. Ha dejado como que, incluso como que le da un brillecito, un brillo. Pero me ha gustado. Y siento como que no hay necesidad de que estar fogeando. Miren, solamente con pasarle así. Ya te está alisando el cabello con el vapor. Y siento como que no te lo maltrata. Así que, chicas, espero que les haya gustado. Y si es que ustedes querían comprar la plancha y esperaban una segunda opinión. Bueno, yo se les digo. Yo solamente les digo esto. Me gustó la plancha. En serio, como que me dejó bien el cabello. Ustedes saben que estaba como que más, con más volumen ahorita. Bueno, hace pase al inicio, ¿verdad? Pero ahorita, como pueden ver, a mí me ha gustado como me queda. Desde que estoy contenta. Me siento bonita. Me siento bonita, chicas. A menos con que nos hacemos algo en el cabello. Nos vemos bonitas, nos vemos lindas. Y creo que, bueno, a mí sí me ha gustado. Así que espero que a ustedes también les haya gustado este video. La verdad que a mí me encantó la plancha. Vamos a ponerle 20 a la plancha. La verdad, porque sí, está muy bonita. Y siento que sí vale la pena. Así que, sí, está muy buena. Pero no sé cómo será en cabello chino, en cabello más chinito, no sé. Bueno, a mis hijas no les plancho el cabello. Pues si no, yo lo hubiese hecho. Pero bueno, a mis hijas no lo hago. Porque ellas son niñas y no me gusta tocarle su cabello. Así que, espero que les haya gustado, chicas. Si ustedes lo han probado, cuéntenme qué tal estuvieron en experiencia con esta plancha. Así que, chicas, nos vemos hasta la próxima. Y cuídense mucho. Y no te olvides comentar, suscribirte al canal, dejar tu comentario y tu petición. Y, bueno, quisiera también saber qué es lo que ustedes opinan sobre esta plancha. Si es que ustedes vieron que se ve bonito el cabello o no. O tantas cosas así. Quisiera saber su punto de vista también de ustedes. Así que, chicas, nos vemos. Le mando un besito. Y gracias por verme. Ahora sí respiro. Bye, bye.